El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, OTAS, aprobó los lineamientos para la selección y designación de los integrantes de las comisiones de dirección transitoria, directorio, gerentes generales, gerentes de línea, de apoyo y de asesoramiento para las empresas prestadoras incorporadas al régimen de apoyo transitorio, versión 4. De igual modo, la entidad aprobó los lineamientos para la conformación y la organización de las comisiones de dirección transitoria de las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento públicas de accionariado municipal que se encuentran en el régimen de apoyo transitorio, versión 1. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, modificó diversos artículos del Reglamento de Organización y Funciones ROF de dicha entidad. Las modificaciones al ROF entrarán en vigencia a partir del 21 de octubre y se encuentran en el marco de lo establecido en los lineamientos de organización del Estado. ¡Gracias!